¿Qué es el tema de la pandemia? 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 La represión en Chile fue brutal, muchos compañeros que fueron presos, otros que fueron brutalmente reprimidos y hasta perdieron los ojos y perdieron la vida en manos de los carabineros, que es el mismo cuerpo de represión que mantuvo Augusto Pinochet durante toda la dictadura. También teníamos movilizaciones en Bogotá, donde la oligarquía colombiana se apostó en el gobierno y prácticamente con la ayuda del Departamento de Estado y de Washington, a partir del asesinato en 1948 del líder Gaetán, gestó una obra totalmente reaccionaria, totalmente de ultraderecha, que se basó en pseudoacuerdos de paz, posteriormente, digo pseudoacuerdos de paz porque lamentablemente los acuerdos que firmaron en La Habana, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el gobierno de Santos, no fueron respetadas. Santos, de alguna manera, era un títere del gran ultraderechista colombiano, el tristemente célebre Álvaro Uribe, que sacó a la calle bandas paramilitares para perseguir a todos aquellos compañeros que se oponían al régimen. También esas bandas militares que hoy se conocen como EAM, EAD, escuadrones antidisturbios, digamos, una réplica de los famosos escuadrones de la muerte, brasileros de la dictadura, persiguieron a los compañeros militantes, ex militantes de la FARC, que quisieron hacer una vida pacífica, pero no han podido porque no solamente fueron perseguidos, sino que fueron asesinados y desaparecidos. Hoy el pueblo colombiano vuelve a la gesta, vuelve a la lucha a través del movimiento juvenil, a través de sus estudiantes, porque ya no se puede aguantar, digamos, las medidas dictatoriales del gobierno de Duque. Un gobierno que permite más de 7 bases militares en Colombia y que permite, digamos, una brutal evasión fiscal. Esa evasión fiscal, consecuencia de un préstamo que da el FMI, es el déficit que ellos tienen para hoy paliar, digamos, no solamente las deudas que tienen hacia afuera, sino el dinero que ellos mismos se fugaron. Una historia repetida de nuestros gobiernos neoliberales, que desgraciadamente los argentinos la conocemos muy bien durante el saqueo que hubo entre el 2015 y el 2019 en el gobierno del nefasto Mauricio Macri. Y no es solamente exclusiva de los países que estoy mencionando. Aquí en México tuvimos 36 años de neoliberalismo brutal, hasta que llegó el gobierno de AMLO y hacerse cargo de una deuda monstruosa, una deuda que anteriormente la pagaba el pueblo. Recordemos que el ardil número uno del neoliberalismo es tomar deudas y que esas deudas, que no se replican en obras públicas, en hospitales, en escuelas, en infraestructura vial, más bien sirven de evasión fiscal para un grupo minoritario del gobierno. Bueno, hasta que posteriormente esa deuda se legitimiza queriéndola pagar a través del pueblo. Es el caso del llamado FOBAPROA, o que en otros países tiene, digamos, algunos títulos más rimbombantes. Pero el FOBAPROA es para ejemplificar que la derecha actúa de manera regional, actúa igual y es la misma de siempre. Razón por la cual nuestros gobiernos nacionales y populares que hemos elegido, les pedimos más participación directa, y cuando hablo de participación directa, hablo de la participación ciudadana. A mí me gustaría, es una expresión de deseo, pero que de alguna manera tenemos que tratar de llevar a la realidad, porque es la forma que tenemos de profundizar nuestras democracias, que esa participación ciudadana, siempre de abajo hacia arriba, sea para que no salgamos a pedir a los organismos multilaterales, o al imperio, o a la misma oligarquía vernácula de nuestros países, permiso cada vez que tenemos que tomar una acción de fondo. Es concretamente, no lo que está ocurriendo, sino es consecuencia de la famosa relación de fuerza. El poder de estos gobiernos nacionales y populares, como bien dijo en alguna ocasión Cristina Kirchner, es del 25%, porque el 75% lo sigue teniendo el poder real. ¿Cuál es el poder real? Es aquellos que manejan los grandes corporativos, las grandes multinacionales, y que obedecen las órdenes del imperialismo yanqui. Un término desusado, lo de imperialismo yanqui, hoy para algunos analistas políticos. A mi juicio, más vigente que nunca. El caso de los organismos multilaterales, jamás van a favorecer el pueblo. Los organismos multilaterales son correa de transmisión de ese imperialismo. El Fondo Monetario Internacional es un engendro, es, digamos, un invento de las oligarquías a partir de la Segunda Guerra Mundial. En la posguerra es la manera de endeudar a nuestros países con deudas que sabemos que son impagables. Pero, ¿cómo se cobran ellos? Se cobran con intereses usureros, pero también se cobran con territorio, y también se cobran poniendo a sus representantes. Lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia, lo vemos en Brasil, con el fascista Bolsonaro, lo vemos en Honduras, donde fue a través de un golpe palaciego desalojado el representante del pueblo, el Mel Zelaya. En este momento, creo que esos organismos es muy visible y muy grotesco, sobre todo el caso de la OEA, cuyo representante, el señor Luis Almagro, uruguayo que participó en el gobierno de Pepe Mujica, obedece, de alguna manera, no solamente al imperio, sino que es su correa de transmisión. Lo acabamos de ver en el caso de Colombia, donde la brutal represión, que costó más de 28 vidas a jóvenes estudiantes, más de 900 detenidos, más de 150 personas que desaparecieron, que no sabemos dónde están, pero el señor hace hincapié en un huelguista de hambre que está en Cuba, en la cárcel, pidiendo que haya democracia. El señor hace hincapié en lo que está ocurriendo en Cuba y Venezuela, que casualmente es constantemente invadida por paramilitares colombianos, por órdenes de los yanquis, por supuesto, y obedece, obviamente, al imperio. Entonces, pasa lo mismo con el Fondo Monetario Internacional, pasa lo mismo con las Naciones Unidas, y pasa lo mismo con las contradictorias voces que encontramos en la OMS. Una OMS, Organización Médica de la Salud, que nos ha invadido con una catarata y una avalancha de malas noticias, porque hasta ahora solamente hemos recibido malas noticias en función de la pandemia, en función del quédate en tu casa, que en definitiva son las desmovilizaciones de nuestros pueblos. O sea, el quédate en tu casa, yo no estoy en contra de quédate en tu casa si nos vamos a contagiar y vamos a tener problemas con el COVID. Pero sí me parece que después de un año y dos meses, tenemos derecho a ver qué ha ocurrido con esas ordenanzas que nos mandan a fase 1. No, no es el caso de México. México tiene una política mucho más amplia en ese aspecto, razón por la cual estamos en este momento reunidos en este espacio. Pero sí es el caso de muchos gobiernos que utilizan el COVID y utilizan la pandemia para restringir las libertades de su pueblo. De alguna manera, estamos ante el peligro de un capitalismo vigilado, un capitalismo controlado, donde nos van a decir qué podemos hacer los mayores de 60 años. Me pregunto yo, yo soy mayor de 60 y me pregunto si realmente yo tengo que pedir permiso para ir de un estado a otro. Vuelvo a repetir, no es el caso de México, pero es el caso de Argentina, por ejemplo, sí, de otros países. O sea, los que hemos pasado represiones, cárceles, exilio, por resistir estos modelos nefastos, estos modelos neoliberales, hoy tenemos que permitir que nos den chance de ser esenciales para subirnos a un colectivo, para cambiar de estado, para ver a nuestros familiares. Si mi nieto vive en otro estado, entonces yo tengo que pedir permiso para ir a ese estado. Creo yo que estamos ante, digamos, el comienzo de un capitalismo riguroso y vigilado que afortunadamente no se está realizando en México. Y digo afortunadamente porque estaríamos prácticamente presos de las consignas de la OMS y de normas sanitarias que hasta ahora no nos han convencido porque nos dijeron que cuando llegaba la vacuna íbamos a liberarnos y vemos que llegó la vacuna y todavía la vacuna no es suficiente y tampoco nos hemos liberado de esto. Entonces, el tema de la pandemia lo tenemos que saber analizar, lo tenemos que profundizar. Hay un artículo extraordinario de Carlos Facio el día lunes en el periódico La Jornada, donde habla de una alianza de grandes poderes y de farmacéuticas que hoy nos están invadiendo con una serie de daños colaterales. Al respecto, tenemos que ver que en definitiva los mismos que nos metieron en esto son los mismos que van como filántropos o aportantes de otras ONG. El caso de Bill Gates, el caso de Soros, el caso del nefasto grupo de Bilderberg, un pequeño grupo que está por encima de los gobiernos locales. Un pequeño grupo que está hablando del New Deal, del nuevo orden y de lo que va a venir. Decía Gramsci que prefiero a veces el pesimismo informado que el optimismo esperanzador cuando ese optimismo no tiene fundamentos. Discúlpenme si soy un poquito pesimista, pero creo que un pesimista en definitiva es un tipo que está bien informado. Y no por eso voy a caer en el escepticismo, sino que la esperanza y la ilusión, como decía Eduardo Galeano, no la vamos a perder jamás. Bueno, básicamente este es el tema que va asociado con una migración como la que nunca hemos visto. Hay 5.000 solicitudes... Perdón. Sí, se aumentó en más de 50.000 las solicitudes de ingreso a México según el Instituto Nacional de Migración por parte de los compañeros centroamericanos. ¿A qué vienen los compañeros centroamericanos? No es a qué vienen, tal vez ellos no tengan claro a qué vienen, pero sí tenemos claro de qué huyen. Huyen de gobiernos que han sido dictadores, que han sido dictaduras terribles como la de Ríos Monte en Guatemala, como la dictadura de alguna manera del impuesto por Estados Unidos, el señor Hernández, que es un gobernante títere, huyen del hambre, de la miseria. Entonces llegan a México y de México intentan ir al famoso American Way of Life creyendo que van a tener los resultados que tanto habla esta prensa maldita de Estados Unidos. Esto es consecuencia también de los dos grandes males que tenemos hoy por parte del neoliberalismo, que es el lawfare y el fake news. El lawfare es el derecho que no existe, el derecho de baja intensidad, porque el derecho en definitiva ¿quién lo determina? ¿Quién determina nuestras libertades, nuestras restricciones ambulatorias? Los políticos y los jueces. Pero pasa que muchos jueces y muchos políticos no los hemos elegido nosotros. Entonces ahí tenemos el problema de el pueblo no gobierna y no delibera si no es a través de sus representantes según las constituciones nacionales que tenemos basadas en códigos napoleónicos desde hace 180 años. Entonces es ahí donde tenemos que reclamar la participación directa. La ciudadanía tiene que participar directamente, porque si la ciudadanía no participa directamente vamos a tener los problemas que tenemos con el político clásico que prefiere vivir del erario y prefiere, en lugar de ser un servidor público, enriquecerse en base a la política. La política es la única herramienta que tenemos los ciudadanos de a pie. Es la única forma que tenemos de cambiar a los gobiernos, porque ya no tenemos ni la lucha armada, la cual fue un fracaso rotundo, como tampoco estamos en condiciones de asumir posicionamientos con los cuales no estamos debidamente informados. Entonces ese es el derecho de baja intensidad. ¿Y por qué no estamos debidamente informados? Por nosotros no, porque nosotros a lo mejor queremos información, no informarse o prohibir la información a los pueblos, decía un enorme periodista argentino, Rodolfo Walsh, es un acto de terrorismo. Bueno, estamos sufriendo ese terrorismo indirecto a través de la famosa fake news, porque hoy la oligarquía no necesita los golpes violentos, las dictaduras brutales que tuvimos en los 70's, aunque tenemos dictadores civiles, obviamente civiles y militares, como lo que tenemos en este momento en Colombia con el señor Duque, el títere de Álvaro Uribe. Entonces esa fake news, que era el cuarto poder, hoy comparte el primer poder. Son medios de prensa que se han convertido en medios de empresa, porque si vemos quiénes son sus dueños, son empresarios multimillonarios. Entonces si nosotros leemos Reforma, leemos Universal, leemos Excelsior, o vemos Televisa o TV Azteca, es obvio que vamos a tener un determinado tipo de información, una información totalmente mediática que conduce a la opresión de los pueblos, y que justifica de alguna manera el pasado ese que tanto nos condenó. Pero no tenemos que basar nuestra esperanza solamente en lo que haga el compañero presidente. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle espaldas al presidente a través de la participación. ¿Cómo se logra esa participación? Con la participación directa. Tenemos que reformar esta democracia que va agotada y que está muy mal herida y está casi en terapia intensiva. Estas democracias liberales no alcanzan al día de hoy, porque nuestros pueblos están mucho más conscientes de la situación que estamos viviendo y porque nuestros pueblos lo que quieren es análisis, es información, es debate y no imposiciones. Un ejemplo tal vez partidario, pero cruel, al cual debemos aludir, están los compañeros aquí del Morena, es lo que está ocurriendo hacia el interior del Morena. Hay muchos representantes que no nos representan y hay funcionarios, como decía Cristina Kirchner en Argentina, que no funcionan. Por lo tanto, es ahí donde nosotros tenemos el derecho a escuchar y a ser escuchados también y a fiscalizar, a fiscalizar, compañeros. Esto se hace a través de comité de base, de comité de manzana. Esto lo hacemos tú, yo, ella, él, lo hacemos todos nosotros, los ciudadanos de a pie, a través de los comités de manzana. Acá mismo, en la postal, se puede iniciar, nombrando, digamos, un comité de vigilancia, cuyo comité, cuyos principales representantes elegidos por nosotros, vayan a fiscalizar las respectivas áreas y delegaciones o municipios. Entonces, no estoy inventando nada, estoy tomando una copia de los famosos CDR cubanos, los comités de defensa de la revolución, trabajo que hice, yo soy antropólogo social, presenté un proyecto de tesis a través de los vecinos y los comités de manzana en La Habana, Cuba, y se lo llevé al compañero Andrés Manuel López Obrador, cuando él era regente de esta ciudad. Una buena forma también de cubrir la seguridad de la Ciudad de México. Entonces, Andrés Manuel me escuchó con atención, pero me mandó, en aquel entonces, no sé si recuerdan, él iba con escudos, con compañeras, que le hacían de alguna manera la protección, el aguante, como decimos los argentinos. Entonces, él me mandó con una compañera, que me recibió muy gentilmente en sus oficinas, que me dijo que me iba a llamar en una semana para profundizar lo que había presentado, que, vuelvo a repetir, era una copia de lo que había yo extraído en mi estancia en La Habana, Cuba, y que le íbamos a dar un curso. ¿A ustedes le hablaron? No, a mí tampoco. Entonces, es ahí donde tenemos el peligro de que se burocratizan nuestras voces, se burocratizan nuestras demandas a través de funcionarios que a lo mejor no hacen llegar, no sé si por un exceso de trabajo, creo que por un mal ordenamiento, me parece a mí, no hacen llegar las voces del pueblo. Entonces, si nosotros nos conformamos como una organización independiente, apoyando al Morena, apoyando al compañero presidente siempre, pero debatiendo, prefiero la crítica constructiva que la obediencia sumisa. Siempre nos va a dar más. Evitemos el verticalismo, tratemos de horizontalizar nuestras inquietudes y tengamos nuestras bases de sustentación en los mismos vecinos, en los mismos compañeros que ya conocemos, y pongamos en ellos la vigilancia de la colonia, y no en policías que realmente son autómatas, porque no quieren saber nada, si te están asaltando ahí, prefieren irse para allá, etc. Esto es una demanda no de México, esto es una demanda a nivel América Latina. El compañero Chávez lo hizo en Venezuela, los compañeros cubanos lo han aplicado, digamos, no estamos inventando nada, estamos tomando lo mejor, de las enseñanzas de cierta política, y tratamos de desechar lo peor. Y en lo peor está la burocracia también. Bueno, a raíz de esto, recomiendo el libro, Adiós a Diego, pero Adiós a Diego no es fútbol, Adiós a Diego es política. Lo que pasa es que el fútbol, yo de alguna manera con un periodismo de autogestión, lo que hago es autogestivo, como lo que estoy proponiendo a nivel de nuestras demandas, y de nuestros comités de base y de manzana, el fútbol es un hecho cultural, el fútbol es un hecho relacionado con la política, es político, 100%, es negocio, es un reflejo de nuestras sociedades. Es la identidad y la pertenencia que no nos dan los sindicalistas, que no nos dan los representantes, que no nos dan los políticos. Entonces, el fútbol es un hecho, como decía Galeano, que se apropia de nuestra pertenencia. Nosotros pertenecemos a, tenemos la identidad con determinado club de fútbol, en algunos países como Argentina, como Uruguay, eso se ha establecido de una manera mucho más social, de una manera mucho más horizontal, lo que nos permite pertenecer a, o tener identidad con determinado grupo de gente. Hablamos de eso, hablamos de la crisis, a la cual hice referencia, hablamos de la pandemia, también hablamos del exilio, muchos de nosotros, compañeros latinoamericanos, acá está un compañero militar de la Fuerza Aérea Uruguaya, hemos luchado por el bienestar de nuestros pueblos, y bueno, o éramos desaparecidos, o nos mantenían en la cárcel durante años, o los más privilegiados, diría yo, optamos por el exilio. Un exilio que agradecemos profundamente a México, porque México no solamente es parte de nuestra identidad, sino que es parte de nuestra refundación, como seres humanos. Los que hemos llegado aquí a la juventud, en mi caso personal, a los 23 años, no solamente nos hemos refundado, sino que nos hemos podido, de alguna manera, revalorizar, porque la autoestima estaba demasiado, demasiado baja, consecuencia del terrorismo que hemos pasado, del estado terrorista que nos hizo pasar, y bueno, hemos sido recibidos con una hospitalidad infinita, y de ahí que la identidad nuestra sea el Argen Mex. El Argen Mex es una identidad que no vemos en nuestros pueblos, no hay Argen francés, no hay Argen español, no hay Argen Estados Unidos. Hay Argen Mex, porque nos hemos identificado con las raíces de este país, con la cultura nacional, y sobre todo con la gran hospitalidad que hemos recibido. Hoy yo diría que yo soy más Mex Argen que Argen Mex, porque tengo más años acá en México, vividos que en mi país, que en mi país natal, porque este también es mi país. Bueno, esto es un poco el libro, es entre la crisis y la pandemia, y no es que uno esté negando el COVID, no es que uno esté negando la pandemia, al contrario, hemos tenido muchos más muertos, desde la gripe española, hace un siglo para acá, y hemos tenido muchos más muertos por cáncer, por tuberculosis, por desnutrición infantil, por morirse de hambre nuestros niños, consecuencia de este brutal capitalismo salvaje, que eligió llamarse neoliberal, para disimular el salvajismo y la brutalidad, que son típicas de este capitalismo. Pero algunos políticos y algunos compañeros nuestros, insisten que podemos humanizar el capitalismo. Son discusiones que tenemos que dar al seno, al interior de cada agrupación, de cada espacio. Bienvenidos compañeros a este espacio, porque es justamente parte de lo que estamos proponiendo, de tratar de ser nosotros, los ciudadanos de a pie, los protagonistas principales de las políticas nacionales de nuestros países. No solamente es un derecho, creo que es un deber moral. Gracias. Muy bien, compañero Carlos Prigolini, aquí una vez más entre nosotros, con esta charla que para mí se me hace muy útil, muy necesario conocer cómo se mueven estos espectros de la derecha, que siempre están buscando algún punto en el que ellos puedan desarrollar sus instintos represivos. Siempre están buscando, como vimos ahora que pasó en el metro, un accidente muy lamentable, que todos lo lamentamos demasiado. y sin embargo, un grupo de personas lo toman como si fuera una oportunidad para sacar ventaja política. Esto es denostable, esto no se puede, no lo podemos aceptar y tenemos que repudiar esas acciones. También pasó ahora con la pandemia, con la pandemia aprovecharon como si fuera una oportunidad política para despertar sus instintos represivos, para despertar sus instintos de oportunismo político y esto debe ser completamente rechazado. La derecha o lo que llamamos nosotros derecha, pero que es la reacción o como dice Andrés Manuel, es esta derecha o estos grupos de personas de intereses creados que buscan siempre aprovecharse de situaciones. Entonces, por eso, esta charla es para que irnos sensibilizando e ir viendo cómo actúan no solamente en México sino en América Latina estos grupos. Estos grupos en algunos países tienen el poder político, sí tienen el gobierno en algunos países en América Latina y en Europa y en algunas partes del mundo. Afortunadamente aquí, como bien lo dijo Prigolini, el poder político o el presidente ha buscado la manera de no utilizar el aparato represivo para enfrentar este problema de la pandemia. Ha dejado que nosotros por nuestra conciencia, por nuestra responsabilidad cívica, nuestra responsabilidad ciudadana, busquemos que esto no contagie, que no provoque más muertes. Esto es muy importante conocerlo porque yo quisiera que tocáramos el comentario porque ayer Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dijo algo muy muy interesante y muy preocupante una que denunció como hay algunas agrupaciones que tienen intereses políticos como estos del Vapor México liderados por Claudio X. González y un grupo de empresarios que están que son apoyados por norteamericanos en el cual les dan recursos para desestabilizar el país y esto es muy importante conocerlo porque hemos visto una campaña muy intensa contra el gobierno de México para desestabilizarlo y provocar que se llaman acciones golpistas han estado actuando estos grupos y esto lo denunció Andrés Manuel y mandó una mandó un reclamo hacia diplomático hacia los Estados Unidos pidiéndoles explicaciones si dice AMLO reclama a Estados Unidos con una nota diplomática fondeos a X. González es decir apoyo económico a estos grupos para estar afectando nuestro país nos gustaría ver si nos pudieras comentar esto Carlos adelante mi querido Toño me vas a alucinar tú después porque ahí no estoy de acuerdo pero bueno se vale disentir yo creo que vuelvo a repetir lo que dije en un principio pedirle a la oligarquía Claudio X González Valieres Slim que nos ayuden que tengan un grano de humanismo me parece que es lo mismo que estar vendiendo Coca-Cola en el desierto entonces yo siento que lo que tenemos que hacer es movilizar a las bases acá están los compañeros de Morena de paso podemos disentir y podemos discutir esto si nosotros tenemos participación directa si nosotros llenamos el Zócalo como están haciendo los compañeros colombianos en este momento como están haciendo los compañeros chilenos con la plaza de la dignidad ante una represión brutal nosotros nos tenemos que hacer oír Alberto Fernández antes de asumir el gobierno dijo si ustedes ven que yo estoy mal o la estoy regando yo les pido que se movilicen y nos lo hagan saber el problema que él llama quédate en tu casa y ahora se vuelve a la fase 1 y el pueblo está desmovilizado entonces siento que somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa pero cuando hablo de nosotros hablo de los que estamos acá no le estoy pidiendo a nadie que bueno que Andrés Manuel es un hombre que no reprime como otros gobiernos es un hombre que permite una libertad absoluta y es un hombre que junto a la política de la compañera Claudia Sheinbaum nos permite tener una fase amarilla que nos permite estar acá no nos están asustando quédate en tu casa porque el quédate en tu casa tiene doble sentido tú la otredad eres mi enemigo y no te acerques maestro porque me estás contagiando o ponte tu pinche barbijo todo eso entonces eso es la forma en que lo utiliza la derecha no es el caso de Andrés Manuel ni mucho menos de la Ciudad de México porque si vamos a Querétaro ojo que el barbijo lo tenemos que tener a veces cuando estamos manejando también o sea estás manejando estás en tu auto solo y tenés que tener el cubrebocas entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que tomar la actitud porque como decía Cristina que el poder que tienen ellos es del 25% bueno Gramsci decía que está la gran política y la pequeña política la pequeña política es la que hacemos nosotros es la que hacen nuestros gobiernos nacionales y populares por eso digo que las democracias liberales se están agotando y quién hace la gran política la gran política la hacen los que la hicieron siempre los multimillonarios los que manejan los medios los que manejan los corporativos los que están asociados al imperialismo Yankee a las empresas extranjeras los que se asocian a la minería de cielo abierto que nos dejan el río Sonora todo contaminado y lleno de cianuro para que nuestros niños se mueran los que producen que nosotros tengamos en este momento con la riqueza brutal que tiene América Latina un 47% de extrema pobreza en países ricos como México como Brasil y como Argentina con un 52% aproximadamente de niños desnutridos en el país de los alimentos que es mi país que tiene para alimentar a 500 millones de habitantes pero que sin embargo no puede habitar a los 45 millones de argentinos que somos entonces es ahí donde tenemos que tomar la iniciativa no le pidamos a la oligarquía no le pidamos a los que están arriba limosna porque no te la van a dar y además el beneficio de ellos es la muerte es la exclusión y es el hambre de las grandes mayorías si así no fuera no estarían tan beneficiados como están ni serían multimillonarios obviamente que te vendan alimentos chatarra que te vendan sabritas que te vendan coca cola que te vendan lo que mandan el imperio tiene que ver también como decía un médico danés ayer que estaba escuchando no me acuerdo su nombre tiene también con la industria farmacéutica cuyos daños colaterales de sus medicamentos son terribles ya está en duda la vacuna AstraZeneca y la Pfizer no nos olvidemos que la Pfizer una vacuna que está pidiendo territorio está pidiendo espacios en Argentina si no me pueden pagar la Pfizer no se preocupen yo les hurto la Pfizer pero deme en la Patagonia entonces hoy pasa por ahí hoy pasa por conseguir territorio hoy pasa por conseguir minería a cielo abierto en el norte de México porque saben que pueden extraer el litio el mismo litio que estaban extrayendo desde Bolivia cuando era la dictadura de Añez que afortunadamente los compañeros bolivianos apoyados también por los movimientos populares y los movimientos indígenas tuvieron reacciones rápidas y consiguieron retomar el poder que tan injustamente le habían quitado a Evo Morales bueno es ahí donde digo que es de abajo hacia arriba y desde la izquierda ¿sí? desde la izquierda porque no podemos ir a plantearle digamos al poder no nosotros somos los ciudadanos y queremos la participación directa bueno ¿y qué quieres hacer? tenemos que saber lo que queremos hacer mucha gente dice bueno pero es que tú tienes que demandar tus derechos pero el problema es que la gente a veces no sabe lo que tiene que demandar el problema es que el pueblo a veces va a demandar y no sabe qué demandar ¿sí? ahí está el problema entonces es ahí donde surgen instancias fundamentales como por ejemplo algo que también vengo insistiendo mucho en este espacio el instituto de formación política la escuela de cuadros esto que estamos haciendo ahora es un principio de una pequeña escuelita de cuadros podemos disentir me pueden decir este argentino es un pinche charlatán todo no importa no importa vamos a disentir pero nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a formar políticamente ¿qué quiere decir formar políticamente? las necesidades de un país ¿cuáles son? atender la historia atender la historia Emiliano Zapata decía el problema no es solamente que al pueblo lo estén sometiendo y no lo dejen vivir el problema también lo tiene que tener el gobierno que no puede estar en paz si el pueblo no lo dejan vivir entonces tenemos que aprender de nuestros líderes tenemos que aprender de nuestra historia de esos héroes que nos dieron patria entonces tenemos mucha chapa para sacar tanto en México como en Argentina como en la gran Colombia con el enorme Simón Bolívar en Venezuela con la obra de Chávez en Cuba con la revolución cubana y la obra de Fidel y el Che y ni hablemos de José de San Martín que liberó tres países y que tuvo que terminar exiliado sin embargo porque el mismo gobierno porteño de alguna manera le hizo la vida imposible entonces vamos a tener esa lucha pero vamos a tener también como decía Galeano la esperanza y la ilusión hasta el final de nuestros días que no decaiga eso entonces es ahí donde yo por ahí diciendo con algunos analistas políticos cuando empiezan a reclamar que le pidamos a la derecha y le pidamos a la oligarquía que nos den chance ellos no nos van a dar nunca chance ellos no quieren saber nada con nosotros son racistas son sectarios son excluyentes ahora hay un sector más liberal por ahí que se puede hablar pero no podemos tener diálogo con esos sectores porque lo único que intentan si es apropiarse de lo que no es de ellos también si es cierto que dan trabajo si es cierto que dan inversiones pero díganme ustedes un solo ejemplo uno solo de un país en América Latina que con las inversiones de los grandes capitalistas haya salido adelante y conozco Brasil conozco México que son los países junto a Argentina y Chile que más inversiones tiene en América Latina Chile fue el gran ejemplo el gran laboratorio del neoliberalismo no es casual que Chicago Boys y Milton Friedman los reyes del neoliberalismo se hayan asentado en Chile en base al golpe brutal de Augusto Pinochet lo que pasa es que ahora ya no necesitan de esos golpes ahora con la fake news con la falsa información con el lawfare con el derecho de baja intensidad de jueces que repito no hemos elegido hacen lo que se les pega la gana el problema es que tenemos que dejar de ser víctimas y empezar a ser nosotros no digo que seamos los victimarios tampoco pero que empecemos a ser nosotros que confiemos en nuestra idoneidad que confiemos en nuestra fuerza y que confiemos en la historia de nuestros países porque la historia este no es un país sometido este es un país que nos ha dado tremendos ejemplos desde la reforma de Juárez desde las Adelitas desde la revolución de Villa y Zapata entonces tomemos la historia de nuestros países y adaptados a la coyuntura actual que es totalmente diferente es cierto pero tengamos el mismo espíritu decía Marx que un pueblo no tiene nada que perder excepto sus cadenas entonces es cierto que tenemos que perder sí muy bien muy bien vamos a ver una participación dos participaciones de la gente de ustedes quien quiere participar compañero Walter quien más que levante la mano bueno quiero decir una cosa que es muy importante compañeros de la política de Estados Unidos la política exterior de Estados Unidos de Trump a Biden no cambió absolutamente nada tienen bloqueado a Venezuela la tratan de estrangular matarlos de hambre lo mismo que con Cuba y digamos dicen que el Putin es un asesino cuando Estados Unidos después de la segunda guerra mundial empezando por Corea Vietnam etcétera etcétera las invasiones tiene 20 millones de muertos quien va a hablar de asesino bueno pero otra cosa que quiero decir que precisamente escuchamos en la mañanera el otro día una compañera que dijo la intervención de Estados Unidos que están financiando por medio de la UCI y la NED que es la fundación nacional en español para la democracia eso financiaron todos los golpes de Estado me acuerdo el golpe de Estado contra Corea en 2010 hay que tener cuidado porque el imperialismo es el imperialismo seguro que hay que tener unas relaciones diplomáticas lo mejor posible el diálogo pero esto están financiando a esta X González que es un fascista digamos con no sé cuántos miles o millones inclusive ingenuamente se descubrieron las facturas que le entregan estas organizaciones para oponerse a la cuarta transformación así que hay que tener cuidado el imperialismo es el imperialismo sea quien sea los demócratas a veces son mucho más agresivos que los republicanos y creo que la misma palabra dijo esto es una intromisión en México hicieron una carta por medio de Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo explicaciones como están financiando la oposición y ahí está metido el PAN el PRD el PRD aliado con el PAN que vergüenza que alguna vez fuimos creo que todos del PRD en que se transformó esa mugre compañeros aliados con el PAN con la derecha más rancia que pueda haber y con el PRI ahí están todos aliados toda la mugre está ahí y la propaganda ojo menos mal que están las mañaneras menos mal que aparece el periódico La Jornada y algo así pero el resto de las informaciones o fake news como dice el compañero Priolini están informando desinformando totalmente ahora tenemos la lucha en Colombia en Chile en América Latina como decía Lenin esto no se puede contar en años hay que contarlo en décadas sabemos que vamos a salir adelante porque los pueblos no soportan más que en esto de la pandemia que decía Priolini ahora los grandes millonarios se hicieron más millonarios y la pobreza por falta de trabajo y todo es inmensa aumentó al doble o al triple entonces tenemos que tener en cuenta eso esa es la intervención mía y felicito Priolini con la facilidad de palabra que tiene todo que nos informó en algunas cosas discrepo un poco porque por ejemplo Bolsonaro dice que salir a la calle hay que salir a la calle y es el país que tiene más muertos Brasil entonces a veces es medio contradictorio pero lo que está haciendo Cuba con la vacuna que está saliendo ahora con la soberana dos y Abdala un país que no tiene recursos porque lo tienen estrangulado también sacan una vacuna una vacuna a los científicos cubanos que es un orgullo para nosotros los latinoamericanos y la van a expandir por acá por toda América Latina bueno muchas gracias compañeros bueno antes de que continuemos miren aquí está el libro del compañero Carlos Prigolini ahí para que lo compren lo adquieran aquí lo tienen adiós a Diego volvemos otra vez no está caro está muy barato 100 pesitos nada más adelante cortito para para no aburrir le decía Toño que yo tengo 10 propuestas para esta coyuntura de la que hablamos bueno ya se fueron los compañeros del Morena Walter hablaba de de Bolsonaro yo estoy totalmente en contra por supuesto de Bolsonaro y es un fascista creo que no 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 le interesó tampoco atender la situación de la pandemia la situación de la gente es un caso totalmente extremo yo digo que si hay COVID que existe el COVID que hay un riesgo sanitario pero evidentemente el compañero que tiene que salir por la chuleta como decimos aquí en México a diario como le decimos que se quede una cuarentena o que se quede 15 días en su casa porque en este momento el trabajo de la calle es un trabajo más importante que el que da la iniciativa privada el 55% de la gente en México vive de la calle o tiene sus puestos en la calle entonces como le decimos a esa gente no, quédate en tu casa no, no, no te contamines vamos a la viga vamos al mercado jamaica vamos a Tepito vamos a al centro histórico y vamos a ver lo que está ocurriendo entonces vamos a ver que la gente no es que no se cuide pero la gente tiene que salir a trabajar vamos a ver que el SAR rebasó el número de muertes tal vez al COVID lo que pasa que no nos enteramos que es lo mismo que con el dengue el paludismo la tuberculosis la gente que se muere de cáncer o la gente que se muere por un ACV por un accidente cardiovascular entonces yo le decía a Toño ante ante la coyuntura actual que de alguna manera es una es una lucha desigual ¿no? cómo luchar no solamente como decíamos hace un rato con los grandes capitales con los grandes corporativos sino también con las empresas de facto ¿no? porque en definitiva ¿qué son los fondos buitres? ¿qué es Golden Saks? ¿qué es Black Rock? que muchos de ellos participan en la vacuna ¿qué son el señor Soros? Bill y Melinda Gates que por cierto tienen acciones en Televisa ¿no? entonces ahí tenemos que juntar también saber aprovechar la fuerza de la clase media la clase media en este país es muy numerosa y la clase media decía un filósofo argentino Arturo Jauretche cuando le va bien vota mal pero cuando le va mal vota bien porque cuando le va mal siente el rigor siente el bolsillo y vota por los líderes nacionales y populares que no los vota por una cuestión de racismo por una cuestión de ser reaccionario de derecha pero siempre los gobiernos nacionales y populares tomando como ejemplos en Argentina lo que ellos llaman el populismo el caso de Perón y Evita en Argentina el caso de Néstor y Cristina Kirchner en mi país el caso de Lázaro Cárdenas acá el caso ahora de Andrés Manuel han mejorado la economía y la han mejorado notablemente a pesar de la pandemia que como yo digo siempre es la segunda pandemia porque la primer pandemia es el neoliberalismo es el capitalismo entonces creo yo que necesitamos oponer cierta resistencia siempre de forma legal pacífica estoy hablando no estoy tirando tiros ni nada por el estilo por ejemplo la fake news necesitamos una ley de medios una ley de medios que Cristina Kirchner intentó hacer en Argentina pero que no pudo por las chicanas cautelares del principal oligopolio de América Latina que es Clarín que es más fuerte que Televisa y que TV Azteca bueno Clarín y la Nación siempre unidos es mucho más fuerte que Caracol de Colombia que por cierto omite totalmente lo que está pasando en este momento en Colombia es mucho más fuerte que O Globo de Brasil que es el país más grande de América Latina el país de España el grupo Prisa que por cierto se está metiendo otra vez acá a través de su gran operador el señor Solá en favor del PRIAN PRD entonces necesitamos sacar una ley de medios una ley de medios es un 33% para privados un 33% para público ¿sí? ¿se cortó? ¿se cortó de vuelta? y un 33% para nosotros o sea radios cooperativas como tienen las madres de Plaza de Mayo en Argentina o sea que nosotros podemos ir y opinar lo que estamos hablando acá en este espacio lo podemos hacer en una radio pública nosotros no tenemos radio pública nosotros no tenemos cooperativas ¿sí? las cooperativas generalmente como la que se armó en Pascual Boeing son consecuencia del fracaso patronal ante el cual los trabajadores toman la rienda del poder ¿por qué las toman? porque son trabajadores porque son capaces porque necesitan sacar adelante la empresa y porque muchas de esas empresas no quibran realmente sino que son un vaciamiento de los propios patrones para pasar a cobrar indemnizaciones gubernamentales necesitamos reestructurar el poder judicial y esto tiene que venir a través de un decreto nacional y urgente de parte de la presidencia de parte del poder ejecutivo ustedes eligieron a López Obrador pero ustedes no eligieron el poder judicial no eligen el poder judicial no eligen a los jueces no eligen a los que determinan que el güero palma esté libre o que determinan que alguien entre por una puerta y salga por la otra no eligen a los que restringen su libertad y los amparos acá hay una industria del amparo entonces yo cuando fui a sacar un amparo porque tenía una parrilla un restaurante argentino que yo tenía que ante la pandemia no vendía entonces dije bueno voy a sacar un amparo pero me encontré que es una industria el amparo y una industria muy cara y muy selecta entonces tenemos que reestructurar el poder judicial eso puede venir a través de un DNU decreto nacional de urgencia de parte del presidente eso es constitucional el instituto de formación política que hablamos formar compañeros urgente no podemos hablar de demandar de pedir de solicitar de participar si no sabemos lo que estamos pidiendo lo que estamos solicitando y para eso tenemos que tener bases políticas la historia de nuestros países es básica y también los clásicos les guste o no les guste Marx Lenin Gramsci y muchos más que nos han enseñado muchas cosas aunque no los tengamos hoy entre nosotros como a nuestros líderes populares también fomentar digamos una economía social si nosotros queremos hacer 3 millones de empleos como le decía recién a Toño y esperamos pedir la slima a Claudio X González a Valieres a que nos den trabajo que nos inviertan y nos den fuente de trabajo no, no es limosna la que vamos a conseguir eso lo podemos conseguir nosotros mismos a través de las cooperativas retomando las fábricas quebradas la señora que se pone a vender quesadillas en la esquina es una forma de autogestión México tiene autogestión porque México tiene el tianguis más grande del mundo y los tianguistas los compañeros que salen a trabajar con sus tianguis a vender las frutas las verduras los alimentos la ropa son compañeros que hacen autogestión entonces así se fomenta el empleo multipliquemos eso y multiplicar es la tarea en ese aspecto entonces es el mismo pueblo el que nos enseña es el mismo pueblo yo quedé siempre con la boca abierta de los tianguis populares yo empecé estudiaba antropología y me ganaba la vida vendiendo ropa y a donde vendía ropa San Martín Tesmelucan Tepito La Lagunilla Chiconcua y bueno pero tenemos tianguis impresionantes los que hay acá lo cual se está fomentando en toda América Latina en Argentina la salada es un tianguis que hoy también es consecuencia de los despidos de la gente en sus empleos formales que en lugar de salir a buscar trabajo deciden hacer su propia empresita y bueno por supuesto está la participación directa y está determinar una ley que proteja nuestros recursos ecológicos y sobre todo nuestros recursos y minerales y evitar la minería a cielo abierto de esa manera porque la minería a cielo abierto no son mineras mexicanas salvo el grupo Larrea la minería a cielo abierto está en manos de los canadienses la Barrigol empresas yanquis que vienen y nos dejan un desastre como el del río Sonora contaminado o nos dejan todo lleno de cianuro no pagan impuestos entonces ahí está la bronca con este presidente también ¿no? ¿cómo se atreve a pedir impuestos Andrés Manuel? ¿no? Nacionalizar las vías marítimas en el caso de Argentina es lamentable el mar argentino que es impresionante el Atlántico Sur que desemboca en las Islas Malvinas el río Paraná esas hidrovías no son controladas por el Estado y nosotros sabemos que cuando el Estado no interviene el que gana es el mercado entonces esas hidrovías entran los barcos se van llenos de soja la exportación de soja famosa de la oligarquía terrateniente y la oligarquía vernácula y se llevan más de 100 mil millones de dólares sin declarar las ollas digamos el contrabando asciende a más de 100 mil y me voy bajito me voy bajito el contrabando de carnes de trigo de centeno de cebada de todo aquello que produce la Argentina no se declara por lo tanto ellos reciben en dólares y no hacen declaración fiscal porque los privados les dan por supuesto una mordida y vámonos entonces es millonario lo que se llevan y pagamos nuestra deuda externa con eso en dos años si queremos pagarla yo no la pagaría porque la deuda externa es ilegítima la deuda externa la contraen los grandes capitalistas con la fuga de divisas y nos hacen pagar a todo el pueblo la deuda del FMI que acaban de reconocer Kicillof y el ministro de economía es una deuda ilegítima totalmente entonces esa deuda ilegítima es lo único que socializan con el pueblo lo que tenemos que pagar no socializan las pérdidas entonces ¿qué pasa? me pregunto yo ¿pagamos la deuda realmente? ¿y en nombre de qué la pagamos? esto se llamó acá en México creo que fue Ernesto Cedillo Fobaproa Fondo Bancario de Protección Alador un cinismo una hipocresía en su máximo nivel bueno y nacionalizar la pesca ¿no? nacionalizar la pesca la pesca vienen los chinos vienen los barcos impresionantes con redes brutales o sea mi hija trabajó en Sea Shepherd y conoció ese problema muy muy de cerca y se llevan todo y nosotros tenemos nuestros pescadores que compiten con eso siempre en inferioridad de condiciones pero en nuestros mares en nuestro suelo bueno también reformar la constitución que no estoy de acuerdo que el pueblo gobierna a través de sus representantes volvemos al tema de la participación directa en este caso y la educación gratuita que en ese aspecto sí debo felicitar al compañero presidente cuando se dio cuenta que de eso nos dimos cuenta mucho por supuesto que a la UNAM no entran más que 10.000 estudiantes por año entonces te hacen un examen de ingreso multiopcional un examen que es una vergüenza y que realmente te están limitando porque hay aproximadamente una población estudiantil de 80 a 100.000 jóvenes que cada año quieren entrar a la UNAM no estoy hablando del Politécnico y otras escuelas y ahí extraordinario Andrés Manuel con la creación cuando era regente de la ciudad de la Universidad Obrera y de la UACM que me permitió a mí hacer un diplomado en estudios latinoamericanos también la Universidad Autónoma de la Ciudad de México creo que hay 8 en este momento entonces felicitaciones en ese aspecto Andrés Manuel así como te critico también te reivindico y lo otro hay funcionarios políticos que creen que la función política es una administración técnica no si vos estás en el gobierno es porque realmente hay una función esencialmente política Marcelo Ebrard tiene que rendir cuentas de lo que pasó en el metro entonces él no puede atribuirse que él está en una función técnica no yo soy ministro de relaciones exteriores de acuerdo pero tú hiciste la línea 12 maestro y la línea 12 no se hicieron los trabajos correspondientes durante el sexenio de Peña Nieto pero si hubo tiempo de supervisar todo eso entonces no concibo esas respuestas técnicas que no yo soy médico yo soy esto soy ingeniero no me meto en política no si estás en el gobierno te tenés que meter en política bueno pero lo que pasa que sabiendo sabiendo los antecedentes de Mancera tenemos que salir inmediatamente a revisar toda la ciudad de México fundamentalmente el área de transporte y específicamente el metro que tiene millones de usuarios diarios entonces es ahí donde tenemos que hacer una correlación de fuerza en favor de los ciudadanos caso contrario caeremos en el desgaste en pláticas bizantinas discusiones que nos llevan a buen puerto y me parece que es hora que activemos la militancia decía Rodolfo Walsh que la verdad no se declama ni se grita la verdad se milita y todos los días nos llevan nos llevan Gracias.